volver a españa esa es la pregunta del millón de momento no tengo vistas de volver porque bueno aquí tengo trabajo tengo amigos tengo mi apartamento aunque sea alquilado y yo creo que en españa todavía la cosa estaría un poco complicada si me pongo si me planteo volver volver bonita bonita palabra si me planteo volver siempre me lo he planteado yo tengo que decir que no no soy alguien justamente lo comentaba lo tenía con una amiga yo creo que la gente que estamos viviendo aquí desde hace unos años amamos más españa que nunca pero somos más críticos con españa que nunca y en españa me saliese la oportunidad de mi vida pues pues los trenes hay que cogerlos y puede que volviese si realmente va a ser muy bueno para mí pero de momento creo que estoy bien aquí porque voy a estar aprendiendo nuevas cosas estoy mejorando mucho mi inglés estoy conociendo otras culturas que eso siempre es bueno para el desarrollo personal así que de momento tengo pensado quedarme un tiempo así hay gente que dice que bueno que su casa está allá donde viva pero yo personalmente siempre sigo teniendo parte de mi corazón en españa y siempre estará y cuando yo hablo de mi casa yo creo que todavía sigo hablando más de españa que de afuera sobre todo porque hoy estoy en estambul y mañana puedo estar en otro país trabajando y para mí mi casa siempre será españa yo creo que además hay una cosa que nos pasa a los que llevamos ya un tiempo fuera que es el síndrome del emigrante que es que cuando te vas y vuelves a tu casa pues ya no sientes que eres de ellos a sientes te llegas a pensar que sientes que no perteneces a ningún lugar y que cuando vuelves a la realidad de la que venías pues resulta que ya no encajas y no encajas porque ya tú tampoco eres la misma persona porque todo lo que has vivido ella forma parte de ti entonces bueno te fuiste siendo una persona y vuelves siendo otra yo creo que vuelves siendo una persona mucho más 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 rica también pero definitivamente vuelves siendo otra persona cómo estás manuel bien 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 bueno oye en ti va a recaer la responsabilidad de cerrar el programa musicalmente y eso es muy grande y además te vas mañana no mañana me voy si este es tu concierto de despedida el broche el broche de manchester que tal como te ha ido por aquí has estado seis meses no sé está bien está bien la experiencia inolvidable por así decirlo hemos aprendido muchas cosas y me lo llevo para córdoba a ver si podemos sacarle provecho has tocado has tocado en la calle de hecho con el compañero violonista has coincidido y qué tal esa experiencia dice que aquí se respeta mucho al músico de calles y nos respetan la verdad que hemos tenido nos llevamos anécdotas bonitas pero no sé ha sido una experiencia que en córdoba no podría haberla vivió ya ha sido distinto no te ves en córdoba en la calle lo que pasa que en córdoba nos cobran aquí es gratis si ves ves aquí dice que no hay que pedir permiso ni nada no 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 el primer día llegué hable con la policía por documentación y tal no dijeron toca alegrarnos la calle y cómo fue el primer día te acuerdas el primer día lluvioso o no hombre qué raro voy a llevar para guandreo lo que hace mal pero bueno qué raro mancha esté lloviendo no bueno y ya dijiste yo creo que desde el primer día tenías claro que te devolvías a españa no o sea yo tenía tenía un tiempo limitado para volverme una experiencia para practicar inglés para mejorar y bueno fíjate tú al final hemos triunfado por así decirlo estamos a punto pues oye te dejo con tus compañeros y vamos a disfrutar además todo el público español que nos acompaña aquí en el night and day pero que te guste mucha suerte buen viaje de vuelta y os digo mira va a estar manuel prieto a la guitarra elliot muro al violín y katie o marc a la voz que lo disfrutéis venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!